Me acostumbré a tus besos, a tu piel, color de miel, a la espiga de tu cuerpo, a tu risa y a tu ser. Mi voz se quiebra cuando te llamo y tu nombre se vuelve hiela, que me abraza y entre sus ramas ella esconde mi tristeza. Algo de mí, algo de mí, algo de mí se va muñeando. Quiero vivir, yo quiero vivir. Saber por qué te vas, amor, te vas, amor, pero te quedas porque formas parte de mí. Y en mi casa, y en mi alma, hay un sitio para ti. Sé que mañana, al despertar, no hallaré a quien hallaba. Y en su sitio habrá un vacío, triste y mudo como el alma. Algo de mí, algo de mí, algo de mí se va muñeando. Quiero vivir, yo quiero vivir, saber por qué te vas, amor. Quiero vivir, yo quiero vivir. Algo de mí, algo de mí, algo de mí se va muñeando. Quiero vivir, yo quiero vivir. Quiero vivir, saber por qué te vas, amor, te vas, amor, te vas, amor. Quiero vivir, yo quiero vivir, yo quiero vivir, amor, te vas, amor, te vas, amor.